Música 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 Adiós Música A ver, 91% de win rate B Lo cual me parece estupendisimo Esta man, mínimo es challenger Así que me va a partir la jeta Me van a pingar, si, si, si Y tenemos a un Inter en la toble En 4.10.3.6 Con la buena defeat Bueno, only defeat streams es bueno, ah Only defeats hoy Tendría que dejar muy adelante a Jhin Lo único malo es que será finjazo, loco ¿Dónde está mi win condition aquí, compi? A ver cómo está la lámpara Boom, magia Oh, igual se va a apagar ahorita Ahí está Kling, el Chroma, perfecto Todo perfecto, pero... Ahorita se va a la mala madre Me hago full damage, compas Me voy a hacer full damage, aunque el Fizz me va a violar, men No sé qué dice, yo no sé ni qué estoy diciendo en inglés Pero más o menos así suena Así que hago los ruidos similares y ya está, bros ¿Tú confías en mí, amigo? Hagamos predicciones, bros Algún mod que sirva para algo y haga una predicción Que apuesten, que apuesten ¿Se gana o no se gana, perros? Contra ese Smurf Challenger ¡No te reinicies! ¡Uy, qué susto! Casi se reinicia el lobo, ese perrito A ver, Zinget, ¿cómo vas, compi? Uy Lo está haciendo bien el Zinget, men Lo está haciendo bien el Zinget Buen guarda ahí, Tetón El Zinget anda on fire, bitch First Blood, let's go Así quería empezar yo la ranked ¡Ahuevado! Vamos, team, que se pierde Lo voy a poner de hecho Espérate a ver qué dicen, güey Vamos, team, que se pierde Oh, shit, ¿qué hice? Vamos, team, que se pierde Ánimo Agarró aquí la vi ¡Picha! ¡Holy! ¡Ey, perra! ¡Cutita! Lo malo, me van a sacar doble crustáceo Lo bueno, le voy a invadir las ¡Oh, oh, oh! No llegué, compa My bad, brother No, no llegué, compi ¿Por qué no llego? ¿Por qué siempre que ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre que se acerca? No, no, no estoy cerca Y cuando lo normal es que ella se vaya ¡Se vuelve a acercar, bro! Es que juega muy random ¿Te lo llevas, compa? Yo me lo voy a llevar, bro Con todo el permiso posible Date quedita, guarra Es que te... Que haces fuket, bro Buena esa, crack Voy, amiguito ¡Esa! ¡Dale, compa! ¡Uy, la he apenas! Esas es, no se fallan ¡Let's go! Tuve miedo, la verdad ¡Oh, shit, bro! Me cagué, me cagué Mis calzocillos están, pero, pesadísimos, man ¡Let's go! ¡Vamos, team! ¡Se pierde! ¡Ánimo! ¡Ánimo, team! ¡Se pierde! ¡No, shit, bro! ¡Ay! Diría Barbacan Siot estaba full con las alarmas ¡Wii, wii, 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 puto, man! El siot me vive trolleando siempre a las shankits Con ese troll del gym, brother ¡Oh, man! Se volvió a comer otro gankeo ¿Quién ese que es la vi, brother? No se cansa la vi de gankear midlane ¿Qué la vara es su dúo? Voy a fijarme ¿Es su dúo, man? Es el dúo, sí Normal que lo esté campeando Es el dúo, huevo Bueno, intentaremos joderle Es que mi win condition no está ahí, diría Pero voy a hacerme full damage en esta, man Es que en Jhin, bro Creo que en Jhin, quizás Es que Seraphine se va a smurfear durísimo No, hombre, es que Con Seraphine es dura esta partida CF, yo creo, man Lleva 3 kills La compi Podría intentar molestar al Jhin A este mae, sí ¿Quieren iniciar? No tengo R Voy tarde, men La Ani es medio tetita, la verdad Dalele, slow, papi Dalele, puto No, hombre, es perro Too late, my dude Si La Ani se hubiera guardado el stun para ese momento Era easy kill, boy Pero no lo hizo Ah, fuck that Ah, fuck that Ah, fuck that Easy Drake, bitches Cuidado con la V Aquí V me puede hacer la 13-14, la verdad Porque no sé dónde está ella, mi tío Fue muy close eso de Drake, la verdad Dice Mientras el gato está en su mundo La V hace desastre Es su duo Te campeará a full Ah, ok, mute Hele, crack Hele, compi Erraron todas las junglas Estoy chingo ahorita Tal vez esté aquí en el heraldo la compi Ok, no la está Pues me puedo hacer heraldo Ojalá no venga Esta es una de Con esto podríamos intentar ganar el juego Un buen heraldo puede dar buenas placas Buen oro La cosa es El gym va muy mal, men No está farmeando nada Es una línea que va perdiendo Oh, shit, brother Mi pregunta es ¿A quién? ¿A quién Dejo fed, mae No hay opciones Viables Ahorita No hay ninguna opción viable Voy para allá, brother Tenemos el heraldo aquí Son dos placas que tirar heraldo Hay que tirar Una placa Y tiro el heraldo Para que sea un perfect heraldo Tira dos plaquitas esto Es normal que campeen al set, brother Es normal Tiro heraldo Perfect heraldo Gucci Primera torre, ¿no? Bien Un heraldo perfecto, gente Bien, primera torre Algo salgo, men Algo salgo Bueno, ahora leímos al Zinget ahí Pero mi team va muy mal, perritos Va muy mal mi team Me voy a tanquear un poco Voy a hacerme off-tank No voy a ir tan a la mague Más que tienen un Yasuo Es muy toxic el set De hecho lo voy a... No sé para qué no lo he moteado Es muy toxic Es normal que lo vayan a campear Y estás haciendo algo mal Si alguien te está campeando También, loco Que te comas todos los gankeos Ha habido así por haberte, vi Porque es que vi No ha fallado en ningún gankeo No es normal, man Algo estás haciendo mal, crack No lo vayan aiffejes conmás No seas No, nada bien que se carrea papis se puede carrear eh, la puedo carrear junto con el zinget al final el zinget fue la clave brother lo peleamos esto men quien se tira a lo loco yo la peleo man es que se va a tirar otra vez a lo loco let's go mongolín donde te sentaste crack la cosa es voy tan bien ahora que me estoy considerando no hacerme tanque e irles a reventar la boca la mala es que zinget se muere por fiora normal no, la fiora se mastica a sus personajes muy bien set, al menos no le esta sirviendo de nada el campeo que esta teniendo la v porque en bot lane se esta se esta desatando mucho en bot bro podríamos intentar cambiar otra vez bro campear perdon tienes el lente, gracias ote ahí por favor eso, el gankeo se lo huelen creo ya, el gankeo creo que se lo huelen brother igual podría quedarme porque la vi creo que podría venir la vi podría venir perfectamente bien, bien poqueados se van ahí compa los segundos brody les voy a cambiar a muerte digamos, aquí se van a morir man tiene la R, ojo este fue el Fizz, cuidado ok, la vi es tan bot lane la vara puede ser un 3 vs 3 con Fizz man tengo que tener cuidado con la R de Seraphine una vez quitamos la R de Seraphine estamos Gucci tiro la R de Seraphine, es una mongola que mala la Seraphine igual ya no tiene la R de Seraphine vamos a muerte brother la vara, vi donde esta no tiene R man esto es torre o mínimo la muerte de Seraphine voy a matar a Seraphine voy a matar a Seraphine ya que buen guard titan me esta fusionando gankear bot lane ahora muy bien hasta dejar fuera el Yasuo man la Seraphine jugo fatal man pero muy fatal jugo esa play ahí tengo el brillito perfecto tengo R en 40 voy a hacerme los dos campamentos y me voy dejemos el win rate de la viejo estoy camino a hacer main o TP Rengar y quiero saber si sirve un nufla que funciona amigo hay gente challenger que ha subido con él lo difícil es aprender a jugarle que buena sed compa se muere ahí men se le fue el tornado que troll se le fue el tornado compa se le fue el tornado amigos no lol los lol el flash más real con el del fist wtf que guab сумa man el salio que salió cara al man entre comillas me pasa por por esperar, ¿sabes? le di tiempo de pensar del gameplay tiene que atacarle Y no darle tiempo de respuesta Flashearle de una y me moría Pero por pensar La cagué por pensar Por darle chance a pensar qué hacer Era atacarle Sí, era full decidido y se moría fácil Oh shit, vi hasta en botlane Voy para allá Es gratis esto Vamos uno y uno en Drakes El fist no va bien El set va haciéndolo muy bien Ok, la vi va a Gucci Ah, con Trinity la vi, ojo ¿Lo quieres compi? Ok Con respeto porque el ma es Ese es Split pusher Puede venir muy bien eso Ok, defendamos bien eso, bro No estamos en situación de pelear eso No está set No hay muchas personas Muchas personas faltan aquí Cuidado, amigo Regalemos eso y ya está Hay para el rey, ojo Se que pega 680 Lo jugué mal, man Tenía que saltar a ser damada que tal vez Y salte fatal No smithé ni nada No What the fuck No, Ani Es muy buena saqueador con Rengar, sí, bro Ani, compi What the fuck Compa Lol What the fuck La Ani, man Me voy a hacer serpiente Tienen demasiados escudos Con Seraphine Yasuo Vi muchos escudos No, lo jugué fatal, perro Tenía que darle a one shot a alguien y ya está Le vi shot down enorme a alguien, man Al Fizzle acabo de dar mil de oro, perro A Fizzle de oro Si Zed no hubiera entrado ahí Hubiera Si yo no hubiera entrado con Zed, perdón Hubiera muerto en vano, man El damague que le pego, perro Los damagues que le pego son bastante insanes, man Vamos, compi El chat está on fire, bro Podríamos intentar hacer esto, amigos La verdad La verdad Tendré el life tip suficiente Podríamos hacerlo fácilmente, man El gym, por favor Creo que logro tanquear lo suficiente, man Voy a jugar a sustain La... ¿Me da escudo? ¿Quién me da escudo? ¿Por qué tuve un escudo ahí, lol? Eh, hola ¿Quién me está dando el escudo? El eclipse me da escudo, brother ¿What? El eclipse me da escudo contra Nashor Eso no estaba antes, man Eso es un buffo al eclipse ¿A poco no? Pulso de R, claro Es una de mis favoritas bulls Está muerto No hace falta saltar, la verdad Por si acaso se escapaba Yo no iba a saltar Uno nunca sabe, man A veces los fists Se pegan unas plays Y al no saltar ahí Al menos le deniego Que salga corriendo 40 metros de distancia Al Yasuara lo reviento Le reviento todos los escudos al compa Lástima que no tengo R Para buscar a alguien Porque en el red, fijo, va a haber alguien Estoy casi que seguro de eso, compi 10 segundos tengo R, crack Animal, titán No sé dónde está Yasu, man No sé dónde está Seraphine tampoco Está el dragón en 50 Lo óptimo sería ser el dragón, man Oh, shit, bro Está el dragón en 50 Sale en 40 Se murió alguien ahí What the fuck, compa What the fuck, what the fuck ¿Cómo se murió? What? Quedé extrañadísimo, man ¿Cómo se murió, loco? What the fuck? ¿Qué me hago ahora, compis? Quedé súper extrañado, man Vamos a perder otro dragón, yo creo ¿Cómo se murió la Annie? Todos, no lo regalemos, por favor Vamos a pelearlo, please Otro teamfight guapa, porfis Bueno No está mal Me llevé el dragón también Worth it Worth it as hell A ver, amigo No puedes ignorar a Fiora Sí, compa Está muy suicida el Jhin, loco No lo alcanza, ¿no? Es worth it, perros Eso es worth it La Navori La Navori dice que Reduce los emprendimientos De crítico cuando pegas Puede venir bien Navori Sí Bien, perritos Me quiero hacer esto Navori se hace con esta picha Si se hace con esta vara Me hago Navori Uy, saguates de mono Me lo puedo hacer, men Me lo puedo hacer Voy a potenciar algo, man Que reduce un frimento, ¿qué? A todo, en general Uy, perro Sí, sí, sí Me gusta la idea Tiene Navori Es modo Urf Nunca lo he probado Pero vamos a ver qué tal Y me hago Collector luego, ¿no? Para reventar Plac, 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 plac Primera vez que una Navori Será esta ¿Sabes cuál fue el error mío ahí, bros? De saltarle a Fizz Que Fizz tiene la E Tengo que llegar, bros Voy pa' allá Lord, el Zinget El Zinget es muy útil, men El Zinget es demasiado útil, compa Lástima que no logré saltarle El Zinget carrió el juego, man El Zinget de verdad Son tan útiles, man Pueden perder, pero son muy buenos Eso yo creo que sin tiar, men Ya, que sin tiar No se vayan por la wave Hay un Yasuo, compa No te vayas por la wave ¿Qué te vale Navori? Me alcanza ya Navori Dos mil trescientos, men Wow, bastante caro No me va a alcanzar Pero al menos más crítico me puedo hacer Ahora salen treinta Oh shit, me están viendo F Pueden intentar hacer eso Yep Puta madre Gastaron R's Tres R's, ¿no? No tienen R's Creo que ganamos esto Porque se consumieron Todas las R's en mi Bien, bien, bien Todas las R's en mi, perro Bien Voy a hacer R's y le voy a decir Warfit Todas las R's en mi Warfitísimo, huevo Muy bien Sabía que podían hacer un pick up Pero Reaccioné tarde Ok, dice mi La verdad es que muy rata Decide eso Pero me dieron ganas Que madre No va a haber la pelea Casi le pregunto Cual pelea Pero es algo troll Pero dale ¿Cuál pelea? Quiero escuchar esa vara troll Porque no sé cuál es la respuesta Va a ser algo como La de tus bolas en no sé qué Fijos Que lo veo a venir Más, ¿ahora qué me hago? Filo Aquí sería muy Blast Cannon Eso sería full de amagues locos La pelea de bolseo en el 7 Lion, ¿no era nada troll eso? ¿De verdad no era nada troll? What the fuck ¿Quién pelea en el 7? Fuck that Perro Perdimos, eh Perdimos, 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 perdimos Perdimos, perdimos, perdimos Oh, oh, oh Sing it Carry hard Perdimos, men Le dieron buena teta, eh A la Annie Annie tiró el juego, güey Annie cabrona, bro Al menos no es game Al menos Buah, qué mal Perritos Flaciales 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 Esta fiera también No salté Estaba muerto el Fizz ahí No salté Estaba muerto el Fizz Había gastado la E A no ser que tenga Sonias Que til, bro Estaba muertísimo Fizz, perro Tiene Sonias, ¿no? Ah, tiene Sonias Bueno, no estaba muerto Pero al menos a Sonias le quitábamos Ya subo, intea, por favor Hay un Jhin solo Intea Ya subo, intea, porfa Ya subo Ya subo, intea, please No te muestres Sing it Estábamos haciendo Estábamos haciendo el sombra al Jhin Voy a sacar ventaja de alguna De algún lugar, bro ¿Será que le gana la Fiora, man? Lleva Gordrinker Lleva muchos ítems loquísimos No, no le gano Voy a jaleas Sería intear el game ahí No estoy seguro De que le gane o no Y no quiero meterme En terreno Un Yasuo que no intea, compi Ah, cosas de Yasuo Es correcto No, brothers Llegó el late Bienvenidos al late, perros Perdimos, yo creo Ok, R0 a fin Rb Ok Death, death, death A ver si logramos defender, man Defendemos, defendemos, defendemos No peleemos Defendamos, bros Que ellos la caguen Defendamos Esto es lo último Si nos morimos aquí El GG ¿Tenemos buen Wave Clear? Creo que no, la verdad Creo que Clear no es para nada Bueno, no ganan No ganan, perfecto Bien, 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 bien No, 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 no Va, Chilin, 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 Chilin Chilin, Chilin, Chilin Yo no me voy a tirar Bien, tenemos chance, man Tenemos chance de vivir, Gucci No terminan, bros Hay que jugar perfecto No quiero perder ante ellos De verdad Y apagamos stream felices, bros Danza de la muerte Danza de la muerte, man Ya me estoy haciendo Filo infinito Voy full daño Ya no me hice tanque No me hice tanque Me voy a hacer Filo infinito Y sería último ítem Tíramelo, tíramelo Tíramelo No, no me lo tiraste Es como un pick Qué mala nota, man Está tensa, perros El último pick up, man Último pick up Después de esta paga, sí Estoy cansadillo un poco ya Tengo que irme feliz, compis Tengo que irme feliz Confiemos en la vara Bienvenido, mapa Oh, shit, bro Hay un montón allá, brother Está solo el feed, man Voy visión con mi R Este feed, bro Este feed, este feed Let's go Vamos, clean Por favor, clean Vamos que se gana Pazos de putas Vamos para allá Viene para acá, yo creo, ¿verdad? Venga hacia mí, bebé Oh, fuck Coño, 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 coño Coño, coño, coño Coño, coño, coño Venga, Kimmy Venga a mí, venga a mí Venga a mí, coño Bien Bien Me lo hago, yo creo, ¿eh? Uh ¿Por qué no se acerca a mí, bro? Acércate a mí ¿Por qué? ¿Por qué no se acercó, man? Intensa, man La partida más intensa de mi life La verdad Hombre, gracias por los beats, compi Miado, miado, miado Pedazo de compi Si estás con el fist Sí, mamá Quedó bastante guapo ese combo Había que reventarlo Ni siquiera le dio chance De pegar Sony a Selmay Pego críticos muy altos, la verdad Me voy a hacer filo Y cerramos con filo, diría Qué tensa, man En serio Estas partidas Se viven con Se viven muy intensamente De verdad Estoy hasta temblando, man Un mínimo error Y se perdió el game Ambos equipos estamos así Un mínimo error Y GG Y por favor, quiero ganar el juego Quiero decirle Warfit Entre preguntas Quiero decir Warf Y preguntando Es lo que quiero, man Buenas Tiene Fiora, cuidado Tiene Fiora, cuidado Me guardan 30 Si pego Voy bajando mi CDR Acá No, no pego Uff, bueno Es que intenso No, perro Te moriste Te moriste, crack F*** eso, man Voy Voy, voy, voy Tiramos inhibidor al menos Pueden terminar ellos Aunque no tienen inhibidor Ganamos, eh Lo cancelan, perro Bien, bien, bien Lo cancelan Ah, se lo hicieron, huevón Qué rápido se lo hicieron Así que estamos en late, man Se lo hicieron, ¿no? Sí, se lo hicieron Cansé que lo estaban cancelando A ver, está bien Buena respuesta Good job, team Buenas, Sino Bienvenido, amigo Wander Vienes en el momento Más crítico de la partida Bro, en el momento Más intenso del game Tengo que tener cuidado Que no me haga la R Seraphin Igual se tiró a Yasuo Yo creo que con eso ganamos Buena, bro Ganamos, man Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos Me morí yo Pero Dos por dos Ok Le reventé a Fiora Al menos Eso es bueno, man Vamos, compi No falles, bro No falles No falles No falles No falles No falles No falles Ojo Lo agarraron No No lo agarró Verga La Seraphin Le carrió, man Le hice un buen One shot A la A la Frioguita Vete, porfis Vete Aguantamos, man Ay, bros En serio Qué duro, madre Qué nervios, bros Pase lo que pase Los quiero un montón Y gracias por ver esta partida Huevones Pase lo que pase Amigos, los amo De verdad Así ganemos O perdamos la partida Los quiero un montón Vamos a llegar A 40 minutos De partida Tal vez No había visto Esa build de Rengar Muy troll, man Full crítico Y salió improvisada De la nada Tengo que reventarla Tiene que ser Un one shot Perfecto, man No No, 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 no No están viendo No los estoy alertando Ojo Está solo hasta Conti Ojo Le pegué Wendamage Pero cuidado O sea Es Wendamage Es Wendamage Es aceptable En vez de segundos Tengo R Le bajé mitad de vida Eso es Wendamage Queremos intentar ganar De hecho Y si intento ganar yo, bro Será muy troll, man Intento ganar Intentaré ganar, compis Intentaré ganar Espero no sea troll, bro Intentaré ganar, maes Gano Gano, 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 gano Fuera, 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 fuera Mira lo que le pego a las torres Lo que le pego a las torres Buena partida, perros Los quiero más Los quiero un pichazo Fuck 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 Que buena partida Distraídos, baiteados Por el Drake Suscribirse al canal de YouTube Seguirme en Twitch Porque esto obviamente Va a ir a YouTube La gente tiene que ver La partida más intensa de mi vida Terminé temblando al chile Damn, bros Seguirme en YouTube Seguirme en Twitch Rengartico, compis Los quiero Los amo Listen